Hola mis cuervitos, los sueños se producen como resultado de un complicado proceso que implica a los recuerdos y al hipocampo. Una región del cerebro asociada a la memoria, según ha podido determinar una investigación de científicos canadienses. Hoy terminamos con nuestros dos últimos sueños enviados por nuestra chamana predilenta. La principal función del sueño es reparar el organismo para poder seguir la vida en condiciones óptimas. La melatonina es una función fisiológica, pero en el sueño aparecen materiales cognitivos de difícil interpretación y con un alto contenido emocional, a los que muchas veces se le da muy diversas interpretaciones. La melatonina es una hormona presente en el cuerpo que afecta el sueño. La producción y liberación de melatonina en el cerebro se relaciona con la hora del día, aumenta cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz. A través del sueño tenemos una gran oportunidad de conocernos mejor, ya que todo lo que suceda mientras dormimos nos permite expresar los pensamientos y sensaciones probablemente reprimidos cuando estamos despiertos. ¿Pero qué? Nuestra mente alcanza a registrar como un pendiente. Durante el sueño se estimula la recepción de mensajes que bien interpretados nos ayudan a conectar las situaciones reales con nuestra organización física y mental. En la próxima tríada, mis cuervis, les diré cómo limpiar tus piedras, por qué se hace y mantenerlas con una muy buena energía. Bien, seguimos a lo que te trujo echencha, o sea, no te distraigas. Como número 7 es el sueño luminoso. Son los sueños en donde contactamos con figuras espirituales, guías o seres de luz. La persona que sueña recibe consuelo, mensajes o incluso orientación concreta para la vida cotidiana. Se percibe enseguida que estos no son sueños ordinarios, sino que existen en ellos una energía especial. Vale la pena, después de un sueño de estos, meditar sobre el mensaje recibido. Muchas veces suceden grandes revelaciones en ellos. El número 8 y último es el sueño eureka. Son sueños en donde se descubre la solución a un problema. Este tema es un clásico de los investigadores de este tema, el famoso sueño del científico Von Kekle, a través del cual resolvió un problema de química que lo estaba volviendo loco. No fue el único, el creador del helicóptero, el de la máquina de coser y cientos de inventores y artistas, entre ellos John Lennon con su tema Imagine, afirman haber traído de un sueño sus mejores creaciones. Los sueños no solo son maquinaciones nocturnas de nuestro subconsciente, también contribuyen a un campo enorme de información y experiencia que nos permite explorar la realidad, transformarnos a nosotros mismos, incluso a sanar. Comienza a valorar tus sueños, cada uno guarda un tesoro maravilloso de conocimientos. Bien mis cuervis, ahora vamos a nuestra respiración, pausa y tranqui para conectar con Ángel Lópolis. Recuerda tomar tu tiempo, puedes parar el video y si no te has suscrito, hazlo porfis, me ayudas mucho para seguir con el canal. Gracias, gracias, gracias. Y nuestra triada de hoy es ocho de pentáculos, cuatro de pentáculos y la carroza. Cambio total y avance, me dicen mis seres de luz. Y con un corte abrupto, pues en la base de la baraja, la carta de la muerte, has estado pidiendo algo al universo, pues ya está aquí. Esta semana serán de muchos cambios positivos para tu vida, pues tienes oros en tu triada. El ocho de pentáculos representa cambios muy positivos, se ve que has estado en labor continua, ya sea en amores y en lo laboral, esto conlleva a los buenos resultados que me dicen los ángeles. El ocho de pentáculos representa habilidades, negocios y futuro brillante. Me llegan los signos de fuego en esta tuirada. Aries, Leo y Sagitario, signos tenaces y buscadores de los ideales. Si eres tú, albricias mi cuervitos. Y si no, únete a una persona de estas características, ya sea en amores o en lo laboral, que andas cerca de ti, como amantes, de lo mejor, como te naces igualmente buenos. La vida te ha estado marcando puertas, pero ahora solamente tienes una grande y clara, la de la bonanza y felicidad. Córrele a ella. El cuatro de pentáculos ha estado saliendo mucho en estas triadas últimamente. ¿Qué significa? Te marca el equilibrio en tu persona, esto es, hay amor, hay estabilidad económica y hay felicidad. Todo en buenas proporciones y la balanza está nivelada. En tu pensamiento hay un poco inclinación hacia lo material. Nivel a ti, todo se te dará. Todo lo necesitas a veces para lo que están solo sientes que es lo mejor. Pero no es así, la pareja es el equilibrio total, con altos y bajos, guines y viretes, pero es el oxígeno del aire. Mis cuervis, no lo dejes de lado. También este cuatro de pentáculos representa regalos, riquezas, bonanza, herencias, etc. Todo para bien, si miras grandes construcciones para tu futuro, mis cuervis. ¡Yes! La carta de la carroza nos dicen cambios, viajes, otras residencias o una nueva pareja. Toma lo que te resuene a ti. Mis seres de luz me dicen que tienes que tomar el control de las cosas. Toma conciencia de tus errores pasados para no cometerlos de nuevo. Pero representa el carro triunfo, superación de problemas y dificultades. Esto es, vas en lancha, mi cuervito, disfruta de tu viaje. Mi consideración es que la tormenta antes de la calma ya se corta con la carta de la muerte que sale en la base de tu baraja. Es la tríada poderosa que promueve la acción inmediata. Tienes que estar alerta y permanecer en el control para lograr el éxito tanto en amores como en lo financiero, mis cuervitos. Ahora, mis cuervitos bellos, los dejo con Osho y los ángeles pendiente de tu piedra. Clic en la cámara y puedes ponerla de fondo en tu celular. Así la verás mucho. Y el número angélico, búscalo en redes. Me despido, no sé nada de solicitar que compartas y dedito arriba. Si te ha gustado, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 ¡Gracias! 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 Este fue Ingeniero de Nuevo Mundo. Gracias por ver el video.